¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo de Black Desert Mobile y hoy os traigo el mantenimiento, mantenimiento del día 22 de marzo. ¿Qué han traído? Bueno, algún evento que está bien, algo de contenido, que han hecho un poquito más fácil algunas cosas, sobre todo para la gente que estamos cambiando de alters y que tenemos el modo historia abandonado o que no lo hacemos con todo. Y por lo demás un mantenimiento flojito, sencillito, nos preparamos de cara a la semana que viene, que tendremos accesorios caos. De momento vamos a ver todo el contenido que han puesto esta semana, pero antes un like, un follow y comparte que se ayudaría, se agradecería muchísimo y ayudaría muchísimo al canal. Ahora sí, vamos con el mantenimiento. Bueno, ¿qué nos han puesto hoy? Lo primero de todo, vamos a empezar por los eventos. ¿Qué tenemos? El evento del bingo. La verdad que me han alegrado, me han alegrado el día, creo que es de las pocas cosas hoy que me han alegrado al día del mantenimiento porque, fijaos, nos dan 6 cash de pergaminos de recuperación. Para los que no tengamos o para los que andan, andemos buscando como locos. Es un evento muy bueno, 6 cash que, oye, por lo menos ya te aseguran. ¿Cómo lo conseguimos? Nada, simplemente usamos plata y enemigos de alrededor. No hay que hacer absolutamente nada más. Tendremos 6 días y, en principio, tiene que dar tiempo para que lo completemos de sobra, ¿vale? Cada día nos van a estar dando, lo que veo aquí, 10 fichas, que serían 5 entradas, ¿vale? Y nos tendría que dar de sobra para completarlo. Siguiente evento. Misiones diarias. Simplemente por estar logueado desde 0 hasta 120 minutos. Es decir, 2 horas logueado in-game y nos vamos llevando las recompensas. Agua para Hadun, pergaminos, aguante, sopa de pollo normal y sopa de pollo especial. Y las recompensas, bueno, la primera de ellas, corona, esto para vender. Esto de aquí que tenemos, cofre de piedra de luz arcaica al máximo por 1 y elemento premigenio por 20. Bueno, pues ahí. Un PRT, no son 30 perros, esto es cuando hagamos 30 misiones, porque muchas veces la gente lo confunde, no son 30 PRT, es un perro. Luego, aquí nos dan hojas de cafras y libro. O sea, hojas de cafra y lápiz azul, la verdad que muy flojito, ¿eh? Un por 2 y un por 3, muy flojito. Son 3 cajitas, pero muy flojito. Reliquias por 3 y 500 cristales caóticos, la verdad, flojito este evento, ¿eh? Desafío de los jefes. Entre el sábado, domingo y lunes, entre las 12 de la mañana y las 10 de la noche, van a dar entradas al buzón, ¿vale? Para poder hacer los eventos, tanto de 1, de laberinto, como en Hadoum. Quedan, bueno, pues la exploración de laberinto 5, dos pergas, tiempos enredados, una mascota de Kabua de nivel 6 y tablilla. Bueno, no está mal. Fragmentos de dimensión por 100 y aguantita por 300. Los fragmentos de dimensión, la verdad que, bien, son 3 días que se hace y serán 300 fragmentos. Bueno, ahí está. Misiones diarias. Una misión del espíritu oscuro, 9 sembrar en el huerto y talar por 10. Y esto es lo que nos darán. El primer ítem es para vender. El segundo son 10 cas de residuos mágicos y piedrecitas para reforzar 150. Lo bueno de las semanales, que, perdón, de las completas, una vez que hayamos hecho 9, 50 cas de kafras, 10 cristales avisales, que pueden haber dado algún dimensional, la verdad, y 1.500 fragmentos de Ereli. La verdad que también flojito. Y no hay nada más en cuanto a eventos. Esto es lo único que tenemos. Todos duran una semana, menos este, que tenemos dos semanas para completarlo. Y la verdad que bastante flojitos. Bueno, ¿qué es lo que han añadido en cuanto a contenido? Vamos a ver, lo primero de todo, sabemos que tenemos, para ir a Hadum, para conseguir el conocimiento de las zonas de Hadum, sabemos que tenemos lo que son las expediciones. Podemos enviar dos expediciones cada 8 horas y podemos enviarlas a las zonas de Hadum donde nuestro alter cumpla con los requisitos de CP. ¿Qué han hecho ahora? A través de una misión que se llama el llamado del rey de Valencia, que esto es el rey Shagazaz Neser de Valencia, haciendo esta misión de este señor, nos van a dar una expedición más. Es decir, cada 8 horas podremos enviar hasta 3 alters a completar misiones de expedición para conseguir conocimiento de zonas de Hadum. Entonces, eso es una mejora que han puesto. Como veis aquí, desde 2 pasa a 3, pero hay que hacer esa misión adicional. ¿Qué más tenemos en cuanto a accesorios? Han actualizado la tienda especial de accesorios. ¿Qué tenemos ahora? Ahora podemos comprar, puede salirnos, hasta grado arcaico. Es decir, por Discord han pasado antes una captura donde salían unos pendientes arcaicos, es decir, los pendientes rosas, salían por 3.800 perlas. Es decir, puede salirnos, como veis aquí, creo que son cada 9 horas o cada 12 horas, se respawnea la tienda, lo podemos hacer por perlas oscuras, pero cada ciertas horas la tienda cambia y podemos tener la probabilidad de que aquí arriba, o incluso abajo al comprar la parte de arriba, nos salgan accesorios arcaicos. No van a ser baratos, ya os digo, los pendientes estaban por 3.800 perlas, pero nos dan la oportunidad de comprarlos. Como sabéis ahora, los accesorios, por ejemplo, los pendientes en el mercado están por 29K de perlas oscuras. Entonces, oye, si cada 3 días pongamos, tenemos el chance o tenemos la probabilidad de que nos salga un accesorio arcaico a comprar entre 3 y 4K de perlas, la verdad que está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que nos dejan secos de perlas. O sea, está claro que de esta manera nos van a sacar todas las perlas que tengamos porque todo el mundo va a ir a comprar sus accesorios. Puede ser que nos salgan de manera aleatoria, es decir, abrimos la tienda, se renueva y nos cae, o puede ser que nos salga al comprar los que tenemos arriba. Como sabéis, tenemos siempre uno gratuito y al abrirlo nos podría salir otro que fuera, en este caso, arcaico o abisal. Por cierto, los abisales, los rojos están por unas 280 perlas. Ha bajado muchísimo, el mercado va a cambiar, yo creo que muchísimo, porque al final la gente va a dejar de comprar en el mercado, intentando actualizar con perlas la tienda especial de accesorios. Bueno, es un evento que a priori es muy para ballenos, evidentemente la gente que compre paquetes y que tenga muchas perlas va a poder actualizar constantemente y va a poderse equipar mucho antes, pero bueno, al final estamos en un juego que es pay to fans y que en ocasiones tenemos eventos que son pay to win. Yo en este caso lo veo bastante pay to win porque la gente que compre, o la gente que normalmente compre paquetes y tenga perlas oscuras, va a tener un flujo de perlas muy grande semanalmente. Pero bueno, esto ya lo dejo a elección de cada uno. ¿Qué nos han puesto sobre las misiones del modo historia? Como sabéis, hay que hacer el modo historia para desbloquearlo todo en este juego, pero cuando cambiamos de alter y tenemos el modo historia completado, nos encontramos que ese alter tiene la historia a cero, hay que hacerla por completo. Hasta hoy, ¿cómo se hacía? Tú cambiabas de alter y si querías tener el modo historia completo con ese personaje que ya fuera tu main para poder llegar a ciertas zonas, perdón, para poder tener el personaje desbloqueado para cuando pusiera nuevo contenido, poder ir directamente, tenías que hacer todo el modo historia. Eso ahora lo han cambiado. Ahora, si tú ya tienes hecho el modo historia hasta donde lo tengas, hasta donde hayas llegado, sea un punto intermedio o sea el final, ahora ya vas a tener el modo historia hecho en cualquier alter que cambies. Por ejemplo, yo me cambié la semana pasada a legatus, yo no tenía con legatus hecho el modo historia y automáticamente hoy cuando he entrado ya no me sale el modo historia para completar. Con lo cual esta parte muy bien, porque se ha completado, ya no hay que repetirlo. ¿Qué pasa con el tema del peso? El tema del peso se va a ir subiendo desde nivel 35, creo que es, hasta nivel 70. Aquí, el tema de la carga. Desde nivel 35 hasta nivel 70 se va a ir aumentando el peso progresivamente como si fuera el hacer el modo historia. Entonces, cuando tú cojas un alter y vayas del 35 al nivel 70, el peso irá aumentando solo. Porque si ya tienes el modo historia, ya no tendrías opción a volver a conseguir los ítems que aumentan tu peso. Entonces, el tema del peso ha quedado resuelto de esta manera. Como sabéis, también en la tienda en game ya no se puede comprar peso, sino que directamente el peso ahora ya te lo dan automáticamente. Si queremos más peso, nos quedaría hacer unas misiones que hay que aumentan la capacidad de carga, que son unas misiones especiales que están escondidas. No son misiones que estén en mundo abierto, no son misiones que las suelen andar, sino que hay una serie de guías donde esas misiones están y puedes ganar a lo mejor unos 500 LT de peso, más o menos. Vamos a la parte del refuerzo en masa, por así decirlo, o reforzar más de un ítem a la vez. Como sabéis, nosotros entrábamos en esta ventana de aquí, teníamos un ítem y había que reforzarlo hasta nivel 40, solamente uno. Es decir, si teníamos 5, si teníamos 6, los que fueran, había que hacerlo de uno en uno. ¿Qué han hecho ahora? Han habilitado esta pestaña y tú lo que haces es seleccionar los que quieres, pones los ítems que quieres usar para subirlo, qué probabilidad quieres que tenga y hasta qué nivel. Y automáticamente los sube todos de una. Esto está muy bien, pero esto está muy bien que lo hubieran puesto hace mucho tiempo. Ahora, todo esto lo ponen de cara a que los nuevos jugadores lleguen antes o inviertan, tengan que invertir menos tiempo en las primeras 4 o 8 semanas de juego. Es decir, todo esto tú lo haces de golpe, pones una pieza, de hecho yo esto lo he sufrido hace dos meses, cuando con la cuenta que hice, la lista de vídeos de cuenta desde cero, tenía que subir pieza a pieza para poderla reforzar. Ahora todo eso se haría del tirón. Está muy bien, pero esto estaría bien que lo hubieran puesto un poquito antes. De todas formas, para nuevos jugadores va muy bien, porque va a ser mucho más ágil todo el proceso de subir y reforzar el equipamiento. Un punto importante de esta pestaña es que aparece cuando tenemos el nivel de espíritu oscuro a nivel 130 o superior, es decir, a nivel 50 no nos va a servir, a nivel 20 no nos va a servir hasta que no lo tengamos a nivel 130, importante. Han hecho mejoras también en el balanceo de la Shai, le han cambiado dos habilidades, esto lo veremos en vídeos donde quiero hacer un vídeo analizando, haciendo una review de la Shai, porque ahora la han puesto muy fuerte y está muy bien, parece que para el PvP lo haré eso en un vídeo aparte. ¿Qué más tenemos? Tema de las misiones del espíritu oscuro, es decir, el nivel de espíritu oscuro, ahora lo han rebajado, es decir, todos estos niveles que veis aquí con todas las recompensas que dan, es decir, a nivel 60 el despertar del refuerzo, síntesis automática de piedra alquímica, forzar refuerzo y refuerzo automático. Esto antes no era nivel 60, sino que eran niveles muy superiores. ¿Qué han hecho ahora? Han bajado todos los niveles de las partes que el espíritu oscuro te desbloqueaba para que a niveles más primerizos puedas ser capaz de hacer cosas que antes tardabas más. Yo me acuerdo antes que a lo mejor para reforzar automáticamente el tótem, tenías que llegar a un cierto nivel, pues ahora seguramente eso lo hayan bajado bastante el nivel. Por ejemplo, refuerzo automático, nivel 95. Esto antes creo que era 120 o 110. Lo han bajado porque, oye, al final una mejora que han puesto de cara a nuevos jugadores. Al final los que tenemos el espíritu oscuro a 240 o 230 no nos afecta. Pero para nuevos jugadores la verdad que esto está muy bien. Una mejora que han puesto en el tema de la hermandad. Han mejorado que el tema de rendirse en guerra sea 5.000 puntos. La verdad no sé a cuánto era antes, lo han bajado a 5.000. En ruinas antiguas el guardián, hasta hoy o hasta ayer, teníamos nivel 200 de máximo. Lo han subido al multiplicador de 500. Es una subida bastante buena. Bastante, bastante buena. Al alcanzar el nivel de conocimiento 400, el multiplicador máximo disponible es de 500. Esto está muy bien. Yo ahora el conocimiento no sé si lo tengo en 200 largos o en 300 y mucho. Y tendría el conocimiento, o sea, tendría el multiplicador de esta manera. Pues esto lo han cambiado. El máximo era 200, ahora el máximo es 500. Esto lo único que va a hacer es que gastemos más tablillas de golpe. Evidentemente las recompensas serán mejores, será mayor cantidad. Pero de esta manera no tendremos que estar repitiendo el guardián para gastar, por ejemplo, 20k. Sino que podremos seguramente gastar 50k de tablillas o 60k de tablillas del tirón. Pues otra mejora. Ya un poco para acabar con las notas de parche, pues por ejemplo, de Patricio le han quitado los accesorios místicos. Ya no tiene sentido que los vendan ahí por plata. En Sol Negro se aplica el efecto de Invencible temporalmente al entrar en el Gran Desierto, donde ha salido Sol Negro. Han hecho algunas mejoras en la interfaz de usuario. Por ejemplo, en Grieta, en Grieta de Eireli, donde vamos a matar los bosses con la familia, es decir, con los alters. Antes el conocimiento que teníamos, el nivel de conocimiento no aparecía. Ahora lo han puesto y aparece si lo tienes a nivel 30 o a nivel 25. Es decir, no solamente te va a salir cuando lo tengas a nivel 30, sino en el momento que hayas desbloqueado la grieta de Eireli, el resto de bosses, aunque no los tengas desbloqueados, te aparece el nivel. Eso está muy bien, porque más o menos, oye, te da una idea global de a cuánto tienes el nivel de cada uno de los bosses. Son cambios menores, como digo, pero bueno, son cambios que van haciendo una mejor experiencia de juego. Pero cambios menores. Por último, pues, tema de bugs y demás. Y poquito más. Han puesto aquí los nuevos eventos, la parte de los nuevos eventos hasta cuando duran. Y los nuevos productos que se compran por la tienda Ingame, para gastar platita, pero de la de verdad. Y, gente, la verdad, poquito más. Este ha sido el mantenimiento esta semana. Vamos a ver la semana que viene con caos. Espero que pongan algún evento, sobre todo para conseguir accesorios, para la gente que le falten accesorios arcaicos, pero por evento, que no sea gastando, como han puesto esta semana, el tema de perlas oscuras. Y espero que la semana que viene haya también algún evento para cristales dimensionales. Porque en el momento que tengamos caos, hay que volver a empezar a equipar cristales dimensionales. Y nada, gente. No me hago más largo el vídeo. Muchas gracias por pasaros. Aquí tenéis Twitch, acordaos, todas las tardes, 5 y media de la tarde, directos en Twitch. Black Desert Mobile y algunos días Black Desert Online. Y nada, hasta aquí el vídeo. Gente, gracias por pasaros un saludo y nos vemos. Chao, chao.